Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Constructora Colombia y el día de hoy les vamos a hablar sobre un fenómeno muy importante y catastrófico los terremotos Buenos días amigos y bienvenidos a Constructora Colombia nuevamente el día de hoy les vamos a hablar sobre sismos o también conocidos como terremotos entonces, ¿qué son los terremotos o sismos? son movimientos ondulatorios del terreno que con frecuencia traen consecuencias catastróficas bueno, pero entonces ¿por qué ocurren los sismos? la principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de la actividad tectónica las placas tectónicas se están moviendo cada año aproximadamente unos 2 centímetros al año en todas las direcciones y este movimiento causa que se libere energía en forma de ondas lo que hace que se generen los sismos aquí en el mapa podemos ver las diferentes placas tectónicas como la norteamericana, la pacífica, la del caribe, la nazca, suramericana, africana, euroasiática, pacífica, industrialiana y las otras otra de las causas de los sismos pueden ser movimientos volcánicos, colapso de cavernas, desprendimiento de rocas y también los sismos inducidos ¿pero qué son los sismos inducidos? sismos inducidos son sismos de baja magnitud causados por intervención humana por ejemplo los embalses, el fracking y las bombas atómicas son sismos que no tienen mayor impacto en escala Richter de sismos pero que pueden generar una cadena de sucesos para generar un sismo de aún mayor magnitud bueno pero entonces ¿cómo se calcula el poder destructivo de un sismo? el poder destructivo de un sismo se calcula por medio de la magnitud que es una medida de la cantidad de energía liberada durante el evento que puede calcularse a partir del tamaño de una falla superficial pero si la falla superficial no es tan evidente entonces se utiliza otra estrategia que es la más utilizada y la más apta y la más exacta para calcular la magnitud de un sismo esta es el sismograma un sismograma mide las diferentes ondas que pasan por la superficie terrestre por ejemplo aquí entran las ondas P que son las primeras en aparecer luego las ondas S que se demoran un poco más en aparecer que las ondas P pero tienen una mayor intensidad y pueden generar un daño más importante que las ondas P y finalmente las ondas superficiales que se demoran aún más en viajar por viajar por toda la superficie terrestre pero pueden generar un movimiento en todas las direcciones causando un gran daño en edificaciones y en vías humanas bueno entonces una de las formas de medir o registrar estos daños es la escala de Richter es una escala que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto entonces veamos la siguiente tabla menos de 3.5 generalmente no se siente pero es registrado por el sismograma de 3.5 a 5.4 a menudo se siente pero solo causa daños menores 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios de 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas de 7 a 7.9 terremoto mayor causa graves daños y de 8 o mayor hay un gran terremoto una destrucción total y comunidades cercanas quedan muy afectadas aquí podemos ver uno de los sismos récord históricos por ejemplo el mayor registrado en la humanidad es de 8.9 en escala Richter y fue el sismo de Chile en 1960 aquí lo vemos también el que le sigue es uno en el océano índico en Alaska, en Japón en Asia, en África, en Lima y otros ahí que siguen por acá en 1906 hubo un sismo muy fuerte en Ecuador y Colombia y finalmente las recomendaciones ante sismos son primero que todo antes de que suceda un sismo uno debe planear, identificar zonas seguras y tener como un plan de acción para qué hacer si esto llega a ocurrir ya durante el sismo lo que se debe hacer es mantener la calma alejarse de las ventanas y objetos que se puedan caer cortar el gas y el agua si es posible no utilizar aparatos eléctricos como los ascensores utilizar las escaleras para bajar y salir a un espacio abierto ya después del sismo hay que tener cuidado y mantener la calma porque pueden haber réplicas así que no hay que confiarse y bueno amigos eso es todo lo que les quería hablar por el momento así que no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima los dejo finalmente con este video documentado de un sismo que ocurrió en el país de Japón así que muchas gracias por haber visto el video dejen un comentario si les gustó y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la segunda la otra la seconda la segunda la segunda la segunda la segunda la